Ha habido muchas propuestas ambiciosas de megaproyectos antes que bordeaban el absurdo. Pero por alguna razón, muchos de ellos provienen de Tokio, una región sísmicamente activa que ve miles de terremotos más pequeños y más grandes cada año. Desde un edificio hexagonal que tiene el doble de altura que el Burj Khalifa, un rascacielos de 4.000 metros de altura que se asemeja al monte Fuji, hasta una visionaria torre que habría sido un kilómetro entero más alta que el Monte Everest. Hoy, echaremos un vistazo a seis de los megaproyectos más locos de Tokio y descubriremos por qué se propusieron en primer lugar. El área metropolitana de Tokio es la más grande del mundo. Con una población estimada de más de 40 millones de personas, el área metropolitana de Tokio alberga aproximadamente el 30% de toda la población japonesa. Pero para entender por qué este es el caso, primero tenemos que mirar la geografía de Japón. Más del 80% de la tierra de Japón está formada por montañas densamente arboladas, siendo la más destacada el Monte Fuji, ubicado a solo 100 kilómetros al suroeste de la capital de la nación. Ubicados entre estas montañas de tamaño bajo a mediano, hay valles largos y angostos en la costa donde la mayoría de la población del país se encuentra en áreas altamente urbanizadas. Inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, Japón experimentó un auge demográfico y económico de posguerra. Y aunque las tasas de natalidad comenzaron a estancarse a principios de la década de 1950, la economía de Japón siguió creciendo en lo que ahora se conoce como el milagro económico japonés. Debido a esto, el número de personas que viven en centros de población urbanos como Tokio siguió aumentando a pesar de la disminución de las tasas de fertilidad en todo el país. Millones de japoneses del campo comenzaron a mirar hacia la ciudad en busca de mejores trabajos, oportunidades y condiciones de vida. Aunque la población de Tokio ha comenzado a disminuir por primera vez este año, la ciudad sigue siendo una de las áreas urbanas más densamente pobladas del mundo. Y con un terreno urbanizable muy limitado, se ha vuelto cada vez más difícil albergar a la enorme población de Tokio. Como resultado, la ciudad comenzó a construir hacia arriba para acomodar a sus decenas de millones de residentes. Con más de 160 rascacielos de más de 150 metros de altura, el horizonte de Tokio es el resultado de décadas de crecimiento económico sin precedentes. Pero este desarrollo ascendente también tiene su propio conjunto de problemas. Al estar ubicado en el cinturón de fuego del Pacífico en los límites de cuatro placas tectónicas principales, Japón no es ajeno a los terremotos devastadores. De hecho, Japón es en realidad una de las áreas con mayor actividad sísmica en todo el mundo, con aproximadamente 2.000 terremotos cada año. Además, Japón es el hogar de más de 100 volcanes activos con el icónico monte Fuji a las afueras de Tokio que entró en erupción hace tan solo 300 años. Esto plantea la pregunta de por qué, de todos los lugares, Tokio tiene tantos de estos megaproyectos planificados. Vamos a averiguar. El primer megaproyecto en esta lista es Sky City Mill. Un proyecto visionario anunciado en 1989, Sky City es un rascacielos propuesto que habría tenido 1.000 metros de altura. Y aunque este podría ser el megaproyecto más pequeño de nuestra lista, este edificio habría sido el más alto del mundo superando incluso al Burj Khalifa en Dubai por hasta 170 metros. Sky City, al igual que otros megaproyectos de esta lista, se propuso durante el apogeo de la burbuja de precios de los activos japoneses. Durante este tiempo, los precios de los bienes raíces y las acciones se inflaron mucho en comparación con su valor intrínseco real. Debido a esto, muchas empresas como Takenake Corporation que propusieron este proyecto fueron demasiado optimistas sobre sus perspectivas financieras y dispuestos a invertir en proyectos extravagantes. Sky City Mill se concibió como una ciudad vertical con espacios residenciales, comerciales y recreativos, con capacidad para miles de personas. Sin embargo, el estallido de la burbuja de precios de los activos a principios de la década de 1990 provocó una importante recesión económica y el proyecto se abandonó debido a la inestabilidad financiera. El segundo megaproyecto es el décimo SID 4000, una propuesta alucinante para un rascacielos de 4.000 metros de altura que se asemeja al Monte Fuji. La idea detrás de este proyecto era crear una ciudad autónoma capaz de albergar hasta un millón de habitantes. La estructura habría consistido en múltiples torres interconectadas y presentaba una amplia gama de servicios, incluidos parques, escuelas e incluso un aeropuerto en su apogeo. El décimo SID 4000, como muchas otras propuestas ambiciosas, nunca se realizó debido a los inmensos desafíos financieros y de ingeniería involucrados. El siguiente en la lista es la pirámide Mega Ciudad de Shimizu, un concepto que tenía como objetivo abordar la densidad de población de Tokio mediante la construcción de una estructura masiva en forma de pirámide. Esta pirámide, que alcanza una altura de 2.000 metros, habría proporcionado espacios de vida y trabajo para hasta un millón de personas. Se concibió para funcionar con fuentes de energía renovables, presentar agricultura vertical e incluso albergar su propio ecosistema. A pesar del concepto intrigante, el proyecto sigue siendo puramente especulativo y no ha progresado más allá de la etapa de propuesta inicial. Por último, tenemos el proyecto NEXT TOKYO 2045, un ambicioso plan de desarrollo urbano que tiene como objetivo remodelar el horizonte de Tokio. Propuesto por el estudio de arquitectura Kuhn Pedersen Fox, este proyecto prevé una red de megaestructuras interconectadas integradas con espacios verdes e infraestructura sostenible. El concepto incluye sistemas de transporte vertical, generación de energía renovable y un enfoque en la creación de una ciudad resistente y habitable. Si bien el proyecto NEXT TOKYO 2045 aún se encuentra en la etapa conceptual, muestra un enfoque más realista y práctico para abordar los desafíos urbanos de Tokio. En conclusión, Tokio ha visto una buena cantidad de propuestas de megaproyectos ambiciosos y aparentemente escandalosos a lo largo de los años. Si bien algunas de estas ideas nacieron durante periodos de optimismo económico, otras tenían como objetivo abordar la densidad de población y los desafíos urbanos de Tokio. Aunque la mayoría de estos proyectos nunca llegaron a buen término, sirven como testimonio de la naturaleza innovadora y con visión de futuro de la planificación urbana en Tokio, incluso frente a importantes obstáculos logísticos, financieros y ambientales.